¿Tengo que hacer? ¿Bajarles a los calabozos para que respondan? ¿Eh? Es sordo. Para hablar le ha de ponerse delante. ¿Y lo que faltaba? Bueno, basta de huevonadas. ¿Había o no había una mujer? ¿Habla en serio? Naturalmente que hablo en serio. ¿Javier no habría era una mujer? ¿Pero de qué coño está hablando? Lee los labios y usted habla muy deprisa. No, cita serio. Digo si había una mujer presente. Sí, había una mujer presente. ¿Y ahora por qué me habla así? Porque es sordo, pero no gilipollas. Está bien. ¿Puede decirme una sola cosa sobre esa mujer? Sí, tiene las piernas más perfectas que he visto en toda mi vida. Sí, y huele que alimento. Bueno, nada es suficiente. Usted no me diga que no oyó nada porque el que lo oyó fue él. Y usted no me diga que no vio nada porque lo vio él. ¡Da la casualidad de que entre los dos lo vieron y oyeron todo! Tenemos un maldito fiambre. De modo que van a decirme todo lo que sepan. Disculpe, cabrón. Ha venido el profesor Casuda de parte de los jefes. Creo que le interesará oírle el informe de la práctica. Bueno, ¿qué tiene? Verá, creo que podría aprobar ante un juez que estos dos individuos son mens rea. ¿Y qué demonios es eso de mens rea? Bueno, es un término legal que utilizan los abogados y significa la intención de cometer un crimen. Estupendo. Saquémosles de aquí. ¿Y gonorrea? Ponles las esposas. ¿Cómo hemos contraído gonorrea? No te preocupes. Vamos, levante. ¿Nos sentamos a...? ¿Quién levantó el culo? No me importaría levantarse de ahí. ¿Te puedes contagiar sin recibirla? Estúpido, es sordo para hablarle. Hay que ponerse delante. El laboratorio dice que la pistola que tenía era el arma social. Pero si nosotros utilizamos condones, ¿cómo es posible? Quiero ver a un médico. ¿No verá en su momento, señor Carlos? Quiero ver a un médico. Encontramos algo importante en caso del discusión. ¿Pusará el servicio? ¿No estará equivocado. ¿Sí, señor? ¿Puedo hacerme una prueba individual? Pollo el disparo. Pero al ser invidente, no. Bueno, por un momento olvidar a Obama y pensar que el negro es el SEO y el blanco es el SEM, por ejemplo. Al final nuestros clientes no quieren que vaya un tío que sea sordo y otro tío que sea ciego. Lo que quiere es una cosa conjunta. Como decía el comisario, tu cliente o tu amigo, quien le hagas el SEO, tiene un fiambre. Y lo que quiere es que tú le ayudes. No que digas, no, es que yo solo tengo enlaces. Ah, no, es que yo solamente pongo AdWords. O sea, lo que quieres es un servicio integral, ¿no? Entonces, cuando te preguntan, ¿el SEO es marketing o tecnología? Bueno, lo ideal sería que fueran las dos cosas, ¿no? Yo apunto un poco más a que tiene que ser más tecnología o al menos tener bastantes conocimientos de tecnología. Pero bueno, hay gente que dice lo contrario. Es eso. Cada uno. Lo que pasa es que también, igual que opino que es más parte de tecnología, si solo ves la parte tecnológica, solo ves una parte de la foto, ¿no? Y entonces el panorama puede cambiar bastante. Y luego, algún gurú como Casfares dice que los SEOs no tienen futuro, que el SEO ha muerto, ¿no? Entonces, el martes que viene de First Tube ya me encargaré de demostrarle que no. Que no ha muerto el SEO y que el SEO tiene futuro, ¿no? Desde mi punto de vista. ¿Por qué tiene futuro? Esto es como decía, una página con Universal Search, más o menos un 70% de la página está controlada por Google. Entonces, ¿cómo va a tener futuro el SEO? Si solamente nos están dejando este trozo, joder, los de Google, qué malos son. Pues sí, sí tiene el futuro, ¿no? Y como voy a hacer como Jiménez de los Santos, me voy a autocitar. Y digo, el SEO del futuro tiende a centrarse no solo en conseguir visitas, sino también posicionarte dentro del Universal Search de Google. Para que cuando aparezcan en los resultados de búsqueda de un mapa, tu empresa esté ahí. Cuando aparezcan noticias, tus noticias estén ahí. Cuando aparezcan blogs, tus blogs estén ahí. Y sobre todo, para que cuando alguien busque imágenes, las imágenes es muy importante y nadie habla de SEO de imágenes. Las imágenes pueden representar un 15% de todo el tráfico de un web, por ejemplo, ¿no? Una web de móviles, por ejemplo, imaginar a la gente que puede buscar imágenes de móvil, tono de móvil, etc. Al final, muy importante que cuando alguien busque imágenes, tu web esté ahí también. Y luego, aparte, el futuro del SEO para mí está clarísimamente, y era de lo que yo había venido aquí a hablar antes de que me dijeran que no se podía, de la gestión de reputación online, ¿no? Y es que Google ya no es un buscador de información nada más, sino es un buscador de reputación. Tú al final en Google buscas qué tal es este restaurante, qué dice la gente de este hotel, incluso cuando contratas a alguien, dices, ostras, el máximo este va a mandar una foto, tiene una pinta el tío, voy a mirar en Internet, en Google, a ver qué ha hecho en su vida, ¿no? Entonces, cada vez más headhunter, cada vez más directores están mirando, están buscándote en redes sociales y en Google, a ver qué opina la gente de ti y a ver a quién están contratando. De todas formas, eso es una historia que no me corresponde a mí contarla y que la contará Guillermo en cuanto termine, vamos, en cuanto, si alguien tiene alguna pregunta para ganarse una chocolatina, y si no, pues da un paso a Guillermo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a ver, las primeras, autónomas, o si no hay que sacarlas. ¿Preguntas? Pero si sabéis mucho más que yo, no vale preguntar. Gracias. No, vamos a ver, yo soy de la línea de los que digo que la tecnología cada vez pesa menos y pesa más, digamos, el marketing. Sé que hay varias líneas, yo me ascribo a esa, quizá voy un poquito en discordancia contigo, pero creo que realmente los buscadores se están volviendo tan listos que cada vez el margen que tenemos en tecnología para cambiar las cosas es menor y que al final dependemos cada vez más de inteligencia de contenidos, ¿qué va a buscar la gente? ¿Quién me va a buscar? ¿Dónde? ¿Con qué palabras va a buscarme? ¿Qué contenidos tendría que tener? ¿En qué fecha para estar posicionado cuando la gente se interese por esos contenidos? Creo que el margen que había antes en tecnología era mayor y por lo menos la percepción que yo tengo es que en tecnología los márgenes cada vez son más estrechos y realmente como los buscadores se han vuelto tan listos el margen tiene que seguir estando en conocimiento de mercado, identificación de nichos, generación de contenidos, inteligencia de contenidos y al final satisfacción del usuario. Pero vamos, es una opinión, no es una pregunta tampoco. No, está claro que tú lo que querías es el chocolate. Tienes razón, o sea, si yo tuviera que ponderar diría que un 55% es tecnología y un 45% es marketing, si tuviera que decantarme. ¿Por qué digo esto? Porque tú al final le vendes un proyecto al director de marketing, al director de publicidad o al director general, pero con quien tienes que trabajar es con el director de sistemas o con el desarrollador o con el diseñador. Entonces, si tú no sabes cómo implementar una redirección 301 o qué son las DNS, que hay gente que no sabe lo que son las DNS, pues difícilmente, por muy buen marketing que hagas, por mucha selección de keywords que hagas, por muy bien que instales Analytics, difícilmente vas a poder lograr buenos resultados, ¿no? Porque hay empresas que dicen que hacen SEO y que hacen redirecciones en Javascript. Y no una, sino varias. Entonces, está muy bien tener un discurso, hay un cliente y defenderlo, pero yo creo que también hay que saber más de tecnología por eso que te comento. Evidentemente un equipo multidisciplinar es lo ideal, ¿no? Bueno, yo creo que también es un problema semántico, porque todavía estamos hablando de SEO y yo recuerdo que SEO significa Search Engine Optimization y hay mucha confusión entre la gente que piensa que el SEO sea el SEO y SEM, Search Engine Marketing, sea el pago por click. ¿Verdad? El pago por click es pago por click, es PPC, es PPC, es Paid Search. Pero yo represento SEMPO aquí, y SEMPO es la Search Engine Marketing, Professional Organization, nosotros en el acrónimo SEM, Search Engine Marketing, le llamamos muchas cosas, ya vas a ver. Y ahí está la Search Engine Optimization, está el Paid Search, están muchas cosas. Entonces la pregunta es, yo creo, ¿el SEO es más técnico, es más marketing? Bueno, probablemente tienes razón tú, el SEO es un curso que es muy técnico, es que como sacas todo, la codifica y programación, con, bueno, llámame un chaval de marketing y dile que me haga un R6, pero con el Notepad, imposible, no lo hacen, hay que conocer HTML, muchas cosas, y Javascript. Bueno, sí, el SEO probablemente es muy técnico, pero también tienes razón perdiendo, porque el SEO son contenidos, hay que utilizar contenidos, pues necesitas un copywriter y tal y cual. Pero el Search Engine Marketing, la disciplina un poco a nivel mayor, lo que contiene el SEO y el SEM, pues sí, como dices, es un equipo complejo, donde tampoco hay que nada más conocer herramienta técnica y herramienta de contenidos, también es marketing, hay que ir a ver que ya seamos competidos. Yo tengo un caso, un caso práctico, y es que una persona de mi equipo, Carlos, está aquí. ¿Puedo tomar un short? Sí, claro, puede ser. Gracias a registros.com, como sé que tienen mucho dinero, si te sobran 10.000 euros, quieres comprar algún dominio, o 100.000 euros, si quieres comprar algún dominio, si lo agradeces. Carlos, por ejemplo, trabaja en mi equipo y es economista, y trabaja de SEO, y sabe de cosas técnicas muchas cosas más que yo de otras cosas. O sea que yo no digo que el SEO solo lo tengan que hacer los informáticos y los ingenieros. Yo digo que tienes que tener un cierto conocimiento técnico, pero tú puedes estar formado en biología, en literatura o en economía. O sea, da igual, pero a lo que voy es, no me gusta nada el discurso de no, yo es que, como decía el otro, no, yo es que no oigo, yo es que solamente tal. Igual que...